La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Amén. 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 Ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a vosotros, hermanos Que intercedáis por mí ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Himno Tú, a quien he buscado, Señor, en este día A quien he escuchado, dame el reposo de esta noche Tú, a quien he cantado, Señor, en este día A quien he orado, dame el reposo de esta noche Tú, a quien yo he negado, Señor, en este día A quien he amado, dame el reposo de esta noche Amén Salmo 87 Oración de un hombre gravemente enfermo Antífona Señor Dios mío De día te pido auxilio De noche grito en tu presencia Llegué hasta ti mi súplica Inclina tu oído a mi clamor Porque mi alma está colmada de desdichas Y mi vida está al borde del abismo Ya me cuentan con los que bajan a la fosa Soy como un inválido Tengo mi cama entre los muertos Como los caídos que yacen en el sepulcro De los cuales ya no guardas memoria Porque fueron arrancados de tu mano Me has colocado en lo hondo de la fosa En las tinieblas del fondo Tu cólera pesa sobre mí Me echas encima todas tus olas Has alejado de mí a mis conocidos Me has hecho repugnante para ellos Encerrado no puedo salir Y los ojos se me nublan de pesar Todo el día te estoy invocando Tendiendo las manos hacia ti Harás tú maravillas por los muertos Se alzarán las sombras para darte gracias ¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia O tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla O tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica ¿Por qué, Señor, me rechazas Y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo Me doblo bajo el peso de tus terrores Pasó sobre mí tu incendio Tus espantos me han consumido Me rodean como las aguas todo el día Me envuelven todos a una Alejaste de mí amigos y compañeros Mi compañía son las tinieblas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor, Dios mío De día te pido auxilio De noche grito en tu presencia Lectura breve Jeremías 14, 9 Tú estás en medio de nosotros, Señor Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros No nos abandones, Señor Dios nuestro Responsorio breve A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Encomiendo mi espíritu Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Cántico evangélico Antífona Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Ahora, Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oremos Señor Dios Todopoderoso Ya que con nuestro descanso Vamos a imitar a tu Hijo Que reposó en el sepulcro Te pedimos que al levantarnos mañana Le imitemos también resucitando A una vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una muerte santa Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones Que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Que tengan todos una buena noche En la presencia del Señor Felices sueños Y la bendición de Dios Y la bendición de Dios Gracias por ver el corazón